Venga, Dani, haz lo tuyo. ¡Sí! ¿Dónde le ponemos slime, Dani? ¿Qué dices tú? Dani me acaba de manosear. ¡Hole! 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 Tenemos una invitada en el depa. ¡Rules, Rules! ¡Miren quién está! ¡Está Dani Hoyos! Estoy muy feliz. ¿Puedes por invitarme? Oye, ¿tragiste lo que te pedí? Lo traigo. Lo traemos. ¡Chinos! ¿Qué pasó? ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? Venga, porque no puedo subir. Porque, miren, tengo una pata fracturada. Si ya sabíamos que tienes la pata rota, mi hermano. Vamos, vamos, arriba. Mira, él es consomera. ¡Hola, consomera! Te vino a saludar también. Rules, está toda la familia reunida el día de hoy. Y, además, con invitada especial que se llama Dani Hoyos. Hoy no va a haber ninguna broma. ¿Por qué no? ¿Ah, no? ¿Sí? Teníamos una broma preparada para Dani. No la vamos a hacer hoy. No tenemos una broma preparada. ¡Ay, ya me quedo aquí! Se regresa Dani. ¡Qué listo, no hay! No es cierto. Te prometemos que hoy no va a haber. De hecho, no es una... No, esperen, esperen. ¿Qué es eso? Pinky promise de que no va a haber broma. Pinky promise de que no va a haber broma. Ya, ajá. Estamos muy felices de estar acá. Pero Pinky promise de que no te vas a vengar de mí tampoco, ¿verdad? Pues, hace cuenta, mi hermano, que te tenemos una sorpresa. No, esperense. Si ustedes no saben de lo que yo estoy hablando, vayan a la tarjeta que está aquí arriba. Es una broma increíble que le hicimos a Dani hoy. Es que seguramente ya todos la vieron. Pero si no, ahí está. Porque, ¿sabes qué, mi hermano? ¿Qué? Vamos a tatuar tu pierna. ¿Mi pierna? Tu pierna. Así es que... ¡Que podremos el video! ¡Ay, estoy nervioso! Es la primera vez que Dani está en nuestro set. El set que ella no diseñó. Otro. Ahorita nos dices qué pasa, pero... Oye, ¿está medio raro? ¿No lo ves medio opaco? Sí, un poquitín. Yo digo que tiene que hacer la magia Dani. Así es que, mira, yo espero a que esto se haga de color de adeveras como ella lo sabe hacer. Estoy lista. Venga. ¿Viste? Dani hoy os hace magia. Ahora sí, necesitamos iniciar este video y dice... ¡Hola! Oye, el lisiado no está saliendo, pero vamos a hacernos para atrás para iniciar este video. Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de los rules. Y el día de hoy con una invitada ultra mega especial. ¡DARRIOÑOS! Bienvenida a Darriollos. Si tú eres nuevo en este canal, yo soy Corcan Sanchino. Yo soy Diego Cárdenas. Y yo soy GARRIOÑOS. Vayan a su canal y también suscríbanse y hagan todo lo bonito que ya saben que tienen que hacer en estos canales. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a tatuar a Jorge. Espera, espera. ¿Cómo que van a tatuar mi pierna? Yo no entiendo eso. Ya no sé de qué están hablando. ¿Qué traes en tu mochila o qué? Por favor, me la quería quitar. Está muy pintada. ¡Uy, esa mochila la tiene pintada! ¡Es mi perrito! Se me está ocurriendo otra idea, ¿eh? ¿Vamos a tener que ir a Puebla o va a tener que volver a venir a México? Por mí no hay ningún problema, amigos, pero vean lo que traigo por aquí. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Wow! ¿Estás listo? ¿Me vas a tatuar con marcadores? Claro, amigo, con todo se puede tatuar en esta vida. Lo que pasa es que vamos a tatuar tu piecito malo, mi hermano. Ese pie está demasiado aburrido, blanco, sin nada. Ya decía yo, esto es raro, como que Dani me va a tatuar y yo estoy tranquila. ¿Vas a tatuar esto? Imagina si hubiera sacado mi máquina así. Oye, pero tengo que quitarme mi chancla esta muy moderna que hay aquí. Está padrísima. Disculpa, mis pies son muy feos y son de bailar. A ver, no te preocupes. Los míos también son así, por eso. Ah, ok. Yo digo que nosotros no podemos definir bien bien que te vamos a tatuar ahí. Así es que los seguidores, los rulers y los entaglers van a decidir qué te vamos a poner en ese pie, mi amigo. ¿Cómo lo van a decidir? O sea, ni él, ni tú, ni yo vamos a saber hasta que ellos lo decidan. Muy bien, ¿y cómo lo van a decidir, amigos? ¿Listo para sacar su Instagram? Pondremos una encuesta cada uno en nuestros Instagrams y ellos decidirán si te tatuamos un piolín de las buenas noches. O una cara de Jorge, por ejemplo. Una cara mía, ¿sabes tatuar mi cara? ¡Clarín! Bueno, me voy a saber hacer de todo. Si tú estás viendo este video y no participaste en estas encuestas es porque no nos sigues en Instagram, así que te recomiendo que vayas. Nuestras cuentas están apareciendo aquí para que nos sigas, ¿ok? ¿Listos para ir a nuestro Instagram, amigos? Sí. Ok, primera encuesta. Necesito que digan si un corazón verde o un corazón negro. Ustedes decidan. Me gusta el verde, me gusta el verde, me gusta el verde. No, tú no influyas. Como ya vieron en la historia que subí, ganó el corazón verde, mi hermano. ¡Bien, mi hermano! Es mi color favorito y el emoji verde, ustedes todos lo conocen. Es más, vayan aquí abajo y llenen de corazones verdes. Si son seguidores míos, por favor. No de ellos, son los míos. Bueno, mientras ustedes están llenando la cajita de comentarios verdes, Dani va a empezar con el primer tatuaje que va a ser el corazón verde. Venga, venga, ve ahí, Dani. Pero esperan, necesitas escoger tus tonos. Ah, son verdes. Las tenemos cuatro. ¿Este es verde también? No, disculpe, es que Diego es daltónico. Soy daltónico. Es como la contraparte, esto es como el cielo y el infierno. El color y el que no ve colores. No, sí ves colores. Si veo, no soy perro. Yo los confundes, ¿no? Exactamente. Deberíamos hacer un video de daltónico, ¿no? ¿En serio? Me puse supervió. ¿No sabías que soy daltónico? Soy daltónico, rulers. Confundo algunos colores, así es que no crean que estoy menso. Solamente tengo un problema que no veo todos los colores. Me gusta este y este. Miren, vean esto. La gente dice que estos dos colores son verdes. Yo también creo que son verdes. ¿Están listos? Estos plumones son la cosa más cool del mundo. A ver. Está dando los primeros pincelazos. Es un gran corazón verde, mi hermano. Wow, está... Oye, ¿qué pulso? Yo sí trato de hacer ese corazón, no me sale directamente. Es que mira, si ya pintó una pared y le dio miedo que no nos gustara, ya el yeso es cualquier cosa, mi hermano. Deberíamos de sacar una línea de plumones de Dani Ollos. ¿Cómo se llamarían? Plumones que no hacen hoyos. Exactamente. Aunque ningún plumón hace hoyos, pero este, como se es Dani Ollos, pues no hace hoyos. Me quiero pasar de ese lado para ver más de cerca lo que está haciendo Dani. ¿Me dejarán tatuar algo a mí, así chiquito? Mi hermano, soy el protagonista yo de este video, no tú. Estoy sintiendo como un equipo de ese lado y un equipo de este lado. Equipo centagler de este lado. Equipo fracturado de este lado. Equipo lisiado de ese lado. Tú apestas. Wow, miren cómo le hace calza, corazoncito va a tener un detalle de color. ¡Órale, sí me gusta! Ok, listo. Tengo una pequeña duda, ¿ustedes no? Una muy grande duda. ¿Les gusta más un símbolo que diga I love tacos o I love pizza? No sé si ustedes saben, pero creo que sí elegiría más la pizza que los tacos, pero pues ellos decidieron en tu Instagram, Dani. Entonces échale, mi hermana, ponle I love tacos, porque mexicano, porque también me gustan los tacos. Sí. ¿Cuál es tu taco favorito, Dani? Los de asada. Los de asada, que son los de bistec para los que vivimos en la ciudad de México. Ah, los de bistec. Entonces le dicen asada, como en el norte, como en el norte. ¿Y tú, Jorge? ¿Yo, cómo le digo? No, ¿cuáles son tus tacos favoritos? Ah, tus tacos favoritos, ya sabía, ¿no? Los de tripa doradita. Oigan, por cierto, ¿viste un video que hicimos comiendo tacos asquerosos? No lo pude ver. Es que saben que yo tuve mi fase de vegetariana, entonces apenita sí puedo comer tacos asada. Pero tampoco los podías ver. Solo esa vida de los tacos no lo viste. Y aparte, como dicen que vomito, no. Si ustedes no han visto ese video y está saliendo en este momento una tarjetita, ahí, ahí, justo acaba de salir, píquenle y vayan a ver ese video. Está muy bueno, está muy asqueroso. Va a empezar Dani a dibujar el I-Log Tacos. Pues azul se lo está inventando, ¿eh? Se lo está inventando, Dani, David. ¡Es blanco! ¡Se está inventando todo la dibujante! ¡Le puso azul! ¡Y es blanco el dibujo! ¿Qué pasa? Es que es un todo así, le hago. Le quería dar un taco de color. ¡Uy, me es un toque de color! ¡Un taco de color! Jorge está poniéndole el iPad con la imagen que escogimos de I-Log Tacos que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Oye, yo también amo los tacos. Quiero esa calcomanía, pero en mi coche, mi hermano. Espero que las demás elecciones de los rulers y los entanglers que vieron las historias no sean para bulearme, ¿eh? Sea algo divertido y bonito porque voy a tener esto unas semanas más y quiero tener algo lindo. Sí, eso es verdad. Mira, de todo más con la creatividad de Dani va a quedar muy bonito. Como nuestra pared que tenemos también. Ese video, si no lo han visto, está increíble. Vayan a verlo. Bueno, te amamos. ¡Está irreal esta pared! Me encantó. Miren, les voy a poner este aquí. Pero de todos modos, nuestro precioso editor va a poner... ¡Veo la diferencia! ¡Está espectacular, Dani! Eres un genio del dibujo, cariño. ¿Ya más más los tacos? Ya. Sí, ya quiero tacos. Y si comemos tacos el día de hoy... Oigan, yo creo, no sé qué opinen ustedes, pero esto ya ni siquiera lo voy a poner a votación en Instagram. A nosotros nos gusta hacer slime, tú lo sabes, Dani. Yo lo sé, yo lo he visto. Amamos hacer slime. Yo digo que algo debería tener slime. ¿Qué le hacemos de slime? Podemos ponerle aquí en el pie, por ejemplo, para que parezca que está enmohecido. No, no está enmohecido. Ya quiero que me quiten. Híjole. No te vayas a sentir cuando me tenga que quitar esto. No prometo. Lo puedes vender por Ebay, seguro que vamos a sentar que lo quieras. Deberíamos de rifarlo aquí en el canal. ¿Ustedes quieren que regale esto? Pongan acá abajo la manera creativa que ustedes imaginan que yo pueda regalarle esto a alguno de ustedes. ¿Ok? ¿Dónde le ponemos slime, Dani? ¿Qué dices tú? Dani me acaba de mal. No sé, ¿a qué dices? No, era broma. Entonces, ¿dónde vas a poner el slime, Dani, preciosa? Mira, se me ocurre como el slime cae, el slime fluye. Estaba pensando. Dice, dice que fluye. Aventarte una cubetada de pintura verde y listo. Ay, no, me abroja. Está casi terminando el slime. Tienen que ver además la posición. ¿Listos? ¡Tara! ¡Ale! Oye, ¿qué le pasa a este señor con esa pierna? Pues es para que ella esté cómoda pintando. Yo estoy muy cómodo también, mira. Eso es muy amable. Y yo, mira, apenas si le hago esta... Mi hermano, pégala, mira, rodilla a la nariz. No puedo. Bueno, el slime está quedando espectacular. Ahora unas tomas hermosas que nuestro editor va a poner para que vean el slime. Mi hermano, ¿un cactus o una pizza? ¿Tú qué dices? No, no les digas, no les digas, no les digas. Pues como ven, ganó la pizza. Estás orgulloso y emocionado, mi hermano. Sí, mi hermano, porque entonces ya puedo tener tacos y puedo tener pizza en mi patita. ¿Cómo ves? ¿Está difícil hacer esto? ¡No! A ver, hazme a la Mona Lisa. Entonces. Eso sí, hace. Ahora que te hago una Mona Lisa. ¿Por qué no me haces una Mona Lisa? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Una pizza entonces. Una pizza entonces. Vamos a empezar con la pizza. Vamos a ver los primeros pincelazos de esta bonita y deliciosa pizza. ¿Y qué creen que vamos a comer hoy? ¿Qué? Pizza. Vamos a comer pizza. ¿En esa posición estás bien? Sí. ¿Puedo hacer eso? ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Tiene una posición nueva para cada tatuque, Dani. No sé yo. Mira, ya lo tocaste. Ya lo tocaste. Pisar no es lo de pena. No me pises. Ya estamos en confianza. ¡Ya! No es cierto, Dani. ¡No! ¡No, no es broma! Somos como hermanos molestones. ¿Qué se hace primero? ¿El delineado? No, primero el color. ¿Sí? Sí. Yo hubiera empezado con el delineado. Yo hubiera delineado el ojo primero. ¿Qué va primero? La gente que se maquilla. ¿Qué va primero? ¿La sombra o el delineado? No sé, nunca me he hecho ni sombras ni delineado. ¡Yo ya! Es que Yuya ya está, pero no quiere aparecer. ¿Qué va primero? ¿La sombra o el delineado? ¡La sombra! Te amo, Yuya, soy tu mano. Ella nada más pone el plumón, mi hermano. Bueno, pues no parece pizza. Creo que vamos a esperar a que esto parezca pizza y regresamos en un ratito. Tiene como un ratatouille en la cabeza que le va moviendo las manos. Estaría padrísimo. Esos peperonis. A mí se me antojan, ¿eh? No quiero que vean la pizza. Eso no quiero que la vean. Yo no la he visto. Mi hermano, no te va a gustar. A ver. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Tara! Este espectacular es mi favorito hasta el momento. Quiero más. ¿Puedes ponerle todo pizza? Sí, claro que sí. No, no, no. Pierna de queso. Tómpeme, Dani. Vamos a convertir el slime en queso mejor. Exacto. No, no es cierto. El siguiente que nos toca, en realidad, lo tiene Dani en su Instagram. Una pregunta. Si fueran a escoger a un Bob Esponja o a un Patricio, ¿a quién querrían? Un Bob Esponja. ¡Es un Bob Esponja! ¿Es un Bob Esponja? ¿Quién ganó? Sí. Bob Esponja ganó, Patricio no ganó. Ah, bueno. ¿Bob Esponja es mi caricatura favorita? Sí. Entonces, es bienvenida. ¿Y si le le colocas como por aquí? ¡Claro que sí! Mira, yo tengo una imagen de Bob Esponja que creo que puede funcionar bastante. ¡Bob Esponja! Mira, está como viendo hacia el aire. ¿Listos para ver el Bob Esponja que queremos tatuarle a Jorge? Ahí está. Venga, Dani, haz lo tuyo. ¡Sí! ¿De dónde lo ponemos? O sea, la rata va a seguir aquí entonces. Por cierto, le valió gorro nuestra broma de la rata. ¡No! ¡Habrá broma! Le gustan las ratas. ¡Otra broma! ¡Otra broma! ¡No! ¡Habrá broma! ¡Ya! ¡Con sus bromas! Sigue le pegando aquí. No siento nada. La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. Y está por terminar al señor Bob Esponja. Solamente le falta un bracito y terminar sus manchas. Ve nada más. Dani, eres experta haciendo esto, ¿eh? Ya, yo también. Listo, está a punto de terminar al señor Bob Esponja. Vamos a esperar a que seque un poquito ya nada más para terminarle de poner su bracito. Pero mientras tanto, necesitamos decidir qué otra cosa te vamos a poner en el yeso. Pues ustedes decidieron en el Instagram, ¿no? Pues sí, pero creo que ahora necesitamos un gran, pero gran mandala adentro. ¡Uy, es mandala, Dani! ¡Por favor, mandala! ¡Venga, mandala! ¡Perfecto! Este lo va a diseñar completamente Dani, así es que será su propia creación. 60 veces. Yo ya estoy tirado aquí. Mi hermano, esto es irreal. Este mandala está espectacular. ¿Qué es lo mejor de todo? La pizza y el mandala hasta el momento. ¡Ay, qué lindo! Así es muy bonitos mandalas. ¡Chácolas! En Puebla siempre es así. Bueno, o sea, sin el pium. A ver, después. Ah, sin el pium. O sea, la verdad que en Puebla siempre es así. Amigos de Puebla, comenten aquí abajo si ustedes también hacen el pium. ¿Qué sigue, mis hermanos? Ok, siguiente pregunta en lo que Jorge no nos está haciendo caso porque está nervioso por eso. ¿Calavera o esqueleto? ¿Qué dicen? Ya vimos la historia, ya sabemos que te tienen que tatuar. ¿Qué es, mi hermano? Mi hermano. ¡Una calavera, mi hermano! Me gusta la calavera, mi hermano. ¿Y te gusta a ti, Dani? Me gusta la calavera. Aunque no tienes mucha cara de calavera. O sea, de que te gusten las calaveras. Se ve muy fresa, se ve muy niña linda. ¡No, no, no, no! Ruleos, ustedes van a ver mucho más de cerca este momento decisivo que es cuando empieza la calavera. Bueno, empiecen sus trazos y cuando regresemos de este celular después de pegarle a Jorge va a estar hecha la calavera. Está lista la calavera que está muy hermosa. Qué bueno que fue morada y no fue blanca porque tiene mucho más color. Yo veo hasta el momento como de reojo porque no me he visto en un espejo ni nada. Y lo que estoy viendo me está encantando. Por favor, ustedes pónganlo en los comentarios si les está gustando. Pónganles más. Hashtag Dani hoy yo te amo. ¡Máganlo, por favor! Oigan, están listos para saber qué viene. ¿Les gusta la idea? Yo creo que es una gran idea. ¿Se entangó con el Rey León? ¿Qué mejor cosa? ¿Vas a traer algo del Rey León en ese yeso, mi hermano? ¡Oh, my God! ¡Qué emocionante! Miren nada más la posición en la que está. Y voy a ayudar porque a mí Dani me dijo que sí podía ayudar. ¿Verdad que sí puedo ayudar, Dani? ¡Claro que sí! ¿Qué vas a hacer? ¡No! Voy a terminar de pintar el pedacito del slime, mi hermano. Hijo, no, espérate. Pulso de maraquero. ¡Con cuidado! ¡No vayas a arruinarme yeso! Jamás lo arruinaría. Es más, mira, Dani va a estar muy orgullosa. ¡Uy, qué pulso! ¿Sí lo está haciendo bien o no? Sí. ¿Cuántas veces le tengo que pasar, Dani? Las que tú consideras mi mensaje. Espérate, déjame, pongo mi firma. ¡Fregona! ¡No, tú no! Dani, termínalo tú. Yo pinté esto. Hijo, me salió terrible, Ruler. No, ¿cómo que salió terrible? A ver. No, no, tú no lo vas a ver. Lo que me quedó, tú no lo vas a ver. Pregunta así casual, amigos. Casual. ¿Qué les gusta más? ¿Un centangol o un centangol con tema El Rey León? ¡El Rey León! Ruler, llegó el momento precioso e indicado para que ustedes vean esta preciosura. De verdad es una obra de arte. Primero que nada quiero felicitar a Dani y agradecerle por haber decorado. Decoraste mi pata, que ya estaba muy mugrosa, la verdad. Ahora ya la puedo presumir de nuevo. Miren, les voy a enseñar rapidísimo, pero después el editor va a poner unas tomas increíbles para todos ustedes. Quiero que observen su elasticidad. No es tanta, mira, nada más es así. ¡Vean! ¡Esta espectacular! Bueno, aquí les voy a mostrar que dice Andy. ¿Ya vieron? Soy como un juguete de Andy, pero vamos a ver esas imágenes preciosas. ¡Ruler y centangles que andan por aquí! Esto fue todo por el video de hoy. ¡Qué emoción! Gracias amigos, gracias por invitarme y gracias por dejarme pintar tu pata. Ay, esto es espectacular. Muchas gracias Dani. Y vayan a su canal por favor, porque dejamos un video que hicimos con ella espectacular. Nos puso a ciegas a hacer muchas cosas increíbles. Así que tienen que ir allá después de esta preciosa despedida. ¿Y saben qué Rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! No se lo sabe. Es que soy gringa. Hijo va. Soy gringa. Oigan, si llegaron hasta esta parte del video, quiero decirles que los amamos muchísimo. Y aquí al lado hay dos bolitas increíbles que si les picas, te suscribes tanto a mi canal como al canal de Dani. Y aquí abajo mi hermano, hay dos videos espectaculares que no te puedes perder. Uno el video que hicimos con Dani y el otro es el último que subimos a este precioso canal. Centangles, no olviden dibujar mucho. Los amo. ¡Bye! ¡Bye!